hola compañeros soy juan luis dueñas y aquí os traemos otro vídeo en el que hoy os vamos a presentar pues la que va a ser la nueva entrada de nuestro blog en la entrada del mes de febrero y para nosotros pues esta va a ser una entrada que es bastante especial pues vamos a intentar ver a intentar explicaros a intentar mostraros la nueva idea que tenemos en la cabeza fijaros que el título ya habla un poco la nueva forma de preparar los viajes en autocaravana para nosotros creemos que es una forma distinta no vamos a decir revolucionaria pero sí distinta vale sobre lo que sería la preparación de los viajes en autocaravana nosotros nos consideramos unos apasionados de la preparación de los viajes creemos que es fundamental una buena preparación de los viajes cuando salimos en autocaravana por eso hemos estado dando vuelta durante bastante tiempo y hemos llegado a la conclusión pues que quizás faltará algo de ayuda en este tema entonces dándole vueltas sobre las cosas que podíamos ofrecer con el nuevo blog pues hemos llegado a la conclusión de ofrecer un servicio nuevo vale esperamos que os resulte interesante y pues que lo uséis masivamente porque es lo que queremos entonces en principio la entrada como siempre podéis ver un índice aquí vale y que podéis ir pinchando en cada uno de los enlaces estos pues para moveros con facilidad simplemente le dais al enlace que queráis si queréis volver volver al índice pues simplemente no tenemos que darle al botón de atrás y volveréis de nuevo al índice vale entonces si os fijáis tenemos aquí un enlace como siempre al vídeo resumen de la entrada que es este que estamos grabando ahora mismo y en él vamos pues lo colgaremos en el momento que lo tengamos vale que el momento lo grabamos el segundo punto damos un poco las claves de porque creemos que se deben de preparar los viajes en autocaravana y nosotros pensamos que que improvisar en los viajes pues está bien de hecho lo hacemos pero tiene su inconveniente al inconveniente del tipo que muchas veces estás dando marcha atrás y comete continuos errores constantemente y eso pues creemos que a la larga en viajes donde el tiempo es fundamental y no tenemos excesivo tiempo los que viajamos muchas veces con nuestras autocaravanas pues creemos que deberíamos de ir con las cosas más seguras por eso pensamos que llevar una cierta preparación en los viajes pues es importante vale por eso creemos que este servicio va a resultar interesante si queremos preparar los viajes donde podemos encontrar la mejor información bueno pues hay diferentes opciones nosotros por el simple hecho por de formación profesional de tener un blog autocaravanista creemos que los mejores relatos las mejores informaciones las podemos encontrar en los blogs de autocaravana no significa que en otros sitios no podamos encontrar la encontrar información igual de buena o mejor simplemente creemos que una persona que o una un bloguero un autocaravanista bloguero pues prepara sus viajes conmigo y lo mejor es que luego los cuenta y cuenta lo que le ha ido bien lo que le ha ido mal lo que le ha gustado lo que no y eso pues para nosotros es oro puro es oro puro porque es una experiencia que el que no el que no haya ha vivido no haya estado en ese sitio al que pretende ir y si ha estado otra persona pues eso es un eso fundamental y eso es lo que busca todo el mundo es decir buscar experiencia de otra gente pues para que la experiencia tuya sea sea más más satisfactoria y creemos que realmente los blogs donde existe una información más detallada de sitios de coordenadas y si eres capaz de buscar esa información pues realmente estás encontrando una mina de oro entonces por eso creemos que en la cantidad de blogs de autocaravanas que existen realmente está hay una gran gran cantidad de información de muchísimos sitios a los que podemos viajar a nuestra autocaravana en parte por ello también creamos la megalista de blogs de autocaravana ya os lo enseñamos en otras entradas anteriores la tenía aquí o la hemos vuelta a mostrar y en ella pues hemos listado ya la conoceréis pues más de 100 ahora mismo va la lista por 127 blogs todos relacionados con el ámbito de autocaravana y simplemente es tan fácil pues yo que sé como pinchar en el enlace y directamente vas al blog vale en este caso pues los de hacer rutas ya está pues aquí tenéis todos los blogs están listados por orden alfabético lo que es fácil acceder a las minas de oro estas que os estamos contando cuál es el problema o cuál es el que creemos nosotros cuál es el problema y aquí explicamos un poco qué es el tema de lo que nosotros queremos ofrecer que es la minería de blog pues que hay mucha información tened en cuenta que aquí hay un montón de enlaces y el problema no es ese el problema es que tienes que ir navegando y buscando tienes que hacer de minero por eso lo hemos llamado así minería de blog para encontrar pues los mejores relatos relatos y incluso no los mejores relatos sino que en un blog a lo mejor no tú quieres ir a algún sitio concreto y en ese blog pues no se habla o no han viajado a ese sitio y tienes que estar rebuscando en el blog a ver si encuentras algunas entradas relacionadas con lo que a ti te gusta eso no deja de ser algo parecido al trabajo de un minero es decir estás constantemente buscando información y buscando pepitas de oro vale porque al fin y al cabo son pepitas de oro en una mina inmensa que es internet y bueno el trabajo hay un gran parte de trabajo hecho ya con esta lista porque ya directamente sabes dónde buscar pero no deja de ser un trabajo complicado el buscar toda esa información entonces a eso es lo que nosotros le hemos llamado minería de blog no lo hemos llamado nosotros eso ya existía ese concepto de minería pero no deja de ser un trabajo farragoso vale que te puede llevar mucho tiempo mucho tiempo está muy 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 relacionado con el trabajo de dinero vale entonces qué es lo que nosotros proponemos con lo que vamos a ofrecer pues fijaros vamos para que lo entendáis hemos hecho dos ejemplos ¿vale? hemos propuesto dos ejemplos imaginaros que o imagínate que tú quieres viajar a Alsacia ¿vale? a la región de Alsacia de Francia fíjate que en este caso la palabra clave es Alsacia ¿vale? ¿qué vas a ofrecer o qué te vamos a ofrecer si nos lo comentas? pues fíjate vas a poder acceder a un documento parecido a este donde tú vas a tener listados por orden alfabético todos los relatos relacionados con Alsacia de todos los blogueros de la lista de la megalista de autocaravana que habéis visto antes fíjate pues aquí tiene en este caso para Alsacia hemos encontrado cerca de 30 relatos ordenados por orden de tiempo fijaros que aquí está el año aquí tenéis el nombre del blog con el enlace y aquí tenéis el título de la entrada y si os fijáis todo en este caso todo se está relacionado con Alsacia ¿vale? es un trabajo de búsqueda que nosotros facilitamos al resto para que no tenga que estar buscando esa información en todos los blogs de autocaravanistas que existen entonces simplemente tienes aquí la lista lo único que tienes que hacer por ejemplo historias del lente nuestro compañero pues pinchas en el enlace y automáticamente te vas a la entrada de Alsacia que el compañero del blog historias del lente ha escrito ¿vale? y aquí te explica toda su historia todo su relato todo su camino con mapas con detalles lo que os contamos es decir al final es un relato del viaje de esta persona a esa zona con fotos donde nosotros podemos extraer una cantidad de información brutal y que nos puede servir mucho para conocer esta zona ahí que si Dios ver, que si donde dormir, donde parar, en fin todos conocéis y todos habéis consultado más de un relato de otras personas entonces esto no deja de ser esto es lo que es realmente interesante encontrar esto y esto es así de fácil porque nosotros os lo ofrecemos listado en este documento además no solo os vamos a ofrecer los relatos de autocaravanistas que es lo que aparecerá en la primera página también os vamos a ofrecer, porque ya que en la lista hemos ofrecido también enlaces a blogs furgoneteros pues ofrecemos también enlaces a blogs furgoneteros que han ido a Alsacia ¿vale? y aquí tenéis, en este caso tenéis una serie de enlaces a relatos no solo de blogueros en este caso también del foro de furgo W y aquí tenéis pues lo mismo ordenados por orden de tiempo los que hemos encontrado nosotros más interesantes, es decir, os hemos cribado, os hemos limpiado de paja todo lo que no creemos que resulte interesante y aquí os aseguramos que encontráis los relatos más importantes en este caso relativos a Alsacia como extra os hemos metido incluso alguna web generalista de viajes pero en este caso no ni de furgoneteros ni de autocaravanistas simplemente viajes en general aquí tenéis otra información interesante por si te has quedado con ganas y sacas más información aquí os hemos enlazado lo que creemos que nosotros estos son los artículos, las entradas de otros blogs de viajes más interesantes relativos recordar en este caso a la región de Alsacia ¿vale? este es el documento que tiene un... tiene cuatro hojas ¿vale? y esto es lo que nosotros os daríamos os daríamos todo este... toda esta información que no deja de ser casi... pues más de casi 50 enlaces para que no te complique la vida en buscar simplemente te pongas a leer y a pinchar y a extraer información, a extraer la... vas a tiro fijo es decir, sabes lo que tienes sabes dónde está el oro por tanto empiezas a leer y lo que queremos nosotros que perdáis el tiempo leyendo no buscando ¿vale? ese sería un ejemplo ¿vale? el ejemplo de Alsacia por ejemplo, otro ejemplo estoy con el ejemplo otro hito autocaravanista viajar a Marruecos Marruecos es otra de las... de las... de las metas o de los... de los objetivos por ejemplo nosotros lo tenemos de viajada de autocaravana y creemos que es un destino fundamental y que hay que conocer bueno, pues aquí tenéis lo mismo fijaros, un... en este caso incluso más porque es un país completo y al ser un país pues fijaros más de casi 70 relatos de autocaravanistas que ya han viajado a Marruecos ¿vale? a diferentes zonas es decir, el país es muy grande evidentemente esto se podría fragmentar por regiones incluso por ciudades o zonas en este caso lo hemos hecho por el país pero fijaros que cantidad de información interesante yo que sé con Peque o Travellingqueca pues simplemente tengo que pinchar en el enlace y automáticamente me saldrá me saldrá ese... 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 ese enlace a... 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 pues a... a lo que nosotros estamos buscando que son experiencias de autocaravanistas en... en... en la zona en fin, en este caso hay mucha más información tenéis también relatos de autocaravanistas relatos de furgoneteros que también hay bastantes y relatos de web generalistas por ejemplo aquí tenéis a los compañeros de... el... el... de la web aventurame que ofrecen viajes en autocaravana y en cualquier vehículo organizado a Marruecos y... y... y bueno y... 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 podéis acceder a esta información podéis acceder a sus... eh... rutas eh... cuando hacen los viajes en fin podéis acceder a otro tipo de información diferente al de los viajes de otro autocaravanista en concreto este... los compañeros de aventurame os lo aconsejamos porque está bastante interesante y ya hemos dicho que nosotros estamos muy... muy... muy interesados en viajar a Marruecos y quizá... quizá... lo hagamos con ellos eh... estos casos son casi 100... eh... 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 relatos de... de... eh... viajes a Marruecos de personas que han estado que cuentan su experiencia de sitios, de zonas eh... es decir esta lista no existe en otro sitio nosotros la hemos buscado y no existe con tanta precisión ahí ponemos un poco más adelante que es que... ni Google es tan preciso y es cierto tú escribes Marruecos autocaravana en Google y... y aparece mucha paja no te segmenta no te... no te... no te... no te... no te... no te filtra tanto como nosotros lo hemos hecho, ¿vale? es un trabajo que nos ha llevado el tiempo... mucho tiempo pero bueno pues... ahí está lo ofrecemos y queremos... creemos que es interesante y nos gustaría a esto es lo que nosotros le hemos llamado el servicio hacemos minería porque eh... ya... ya lo hemos comentado al fin y al cabo esto... este proceso de búsqueda es muy parecido algo muy parecido a... a hacer de minero en este caso buscar información en internet, ¿vale? en fin queremos que eh... tiene muchas ventajas sobre todo eh... relacionadas con el tiempo eh... esto va a ser un... un ahorro de tiempo brutal para... para el que lo use porque... olvidaros de... 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 de perder tiempo buscando cosas aquí... leyéndote todos estos relatos de Marruecos que seguramente no seas capaz de leértelo todo pues que ya os digo hay un gran cantidad de información brutal... eh... estás... completamente preparado tu viaje se va a preparar perfectamente y vas a tener total conciencia... conciencia de... 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 de lo que realmente es... es un viaje a Marruecos o al Saci en este caso ¿vale? sí que eh... os decimos que si afinais en la palabra clave la que nos... la que nos... eh... comentéis pues evidentemente podremos afinar más en las búsquedas no es lo mismo... viajar a Marruecos a una zona concreta que... decir... no... que quiero viajar a Marruecos pero es que Marruecos es muy grande ¿a qué zona quieres ir? pues... quiero ir a la zona del Rift quiero ir a la zona de... el Alas pues... no es lo mismo ¿vale? a la zona del desierto pues nosotros afinaríamos la búsqueda de... eh... de relatos eh... concretos de esa zona ¿vale? también... queremos eh... dejar claro que esas tablas pues son completamente eh... dinámicas además... podréis acceder a esta información de por vida y las tablas a medida que vayan apareciendo relatas nuevos o los nuevos la seguiremos eh... la seguiremos actualizando y lo... quizá la pregunta del millón ¿cuánto va a costar esto? bueno... pues en principio y no es broma ahora mismo no os va a costar nada ¿vale? ponemos nada gratis free y decimos ahora mismo ¿vale? porque eh... bueno es una cosa... un servicio que... pensamos que puede funcionar pero no lo sabemos realmente entonces queremos ver si... si esto puede tener tirón en el colectivo entonces ahora mismo estamos abiertos a... a recibir las peticiones de cualquiera que nos... que... que le interese este servicio ¿vale? ahora os explicaré cómo lo vamos a hacer pero... ahora mismo es gratis es decir... si nos lo pedís de cualquiera de las formas que ahora os vamos a explicar eh... nosotros os preparamos un documento con esta información y os lo hacemos llegar y... 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 es totalmente gratuito no vamos a cobrar nada Si esto tiene tirón y funciona quizá el día de mañana podamos eh... plantearnos cobrar algo aunque ya os decimos que será algo simbólico eh... esto lo hacemos también en parte porque eh... eh... pensamos que eh... el blog puede ser el día de mañana una forma de vida para nosotros y... y bueno y creemos que... que ofreciendo servicios y solucionando problemas pues podríamos hacer de esto una forma de vida ya decimos que esto lo estamos pensando muy a la larga pero bueno, estamos intentando investigar y explorar caminos entonces, que quede claro que ahora mismo a fecha de grabación de este vídeo que estamos a 12 de febrero del 2006 esto es gratuito no vamos a cobrar absolutamente nada por ello ¿qué tengo que hacer para probar este servicio? ¿qué tenéis que hacer? pues es muy fácil lo que hemos planteado es un formulario de Google donde nos vais a dar vuestros datos, el nombre, el apellido y la dirección de correo donde queréis que os enviemos esto también os hemos pedido, pero esto es opcional, un móvil porque estamos pensando que una vez que tengamos vuestros datos y estéis dado de alta en el servicio este y hacemos minería pues en futuras peticiones podéis hacerlo a través de WhatsApp tenemos un WhatsApp, un teléfono con WhatsApp donde nos comunicamos ya con varios compañeros y quién sabe, a lo mejor el día de mañana lancemos esto para hacerlo por WhatsApp lo estamos pensando lo estamos pensando francamente porque creemos que es hoy día la forma de comunicarnos más importante entonces, nos dais esa información y os digo, el teléfono es opcional si queréis bien, si no, pues nada y si incluso podéis añadir nuestro teléfono a vuestro WhatsApp vuestros contactos y decirnos cualquier cosa y lo único que necesitamos es que nos digáis a dónde queréis viajar es decir, esta semana santa próxima, este verano me estoy planteando ir a tal sitio pues nos lo escribí aquí os quiero ir a Galicia os quiero ir a, bueno, en este caso queremos ir a la playa de las catedrales o playa de las catedrales os queremos ir a esta ciudad, a este pueblo, a esta región quiero, por ejemplo, en este caso sería Galicia, ¿vale? si vamos a visitar la playa de las catedrales lo que sí queremos es que seáis concretos es decir, no nos vale que digáis no, quiero visitar, hacer un viaje por Francia tened en cuenta que en Francia hay una cantidad de literatura y de relatos escritos brutal y ahora mismo vamos a empezar con este servicio y es un trabajo bastante, bastante grande queremos ir haciendo búsquedas de sitios concretos, ¿vale? que podamos ir sacándolas rápidamente que no nos lleve demasiado tiempo no nos pidáis, pues es que estoy pensando hacer una ruta por Europa y me gustaría saber los relatos de todas las personas que han visitado países, yo no sé, del Este o incluso Francia y Alemania imaginaros la cantidad de información de Francia y Alemania que existe ¿vale? es decir, queremos que seáis un poco concretos y de hecho así os lo pedimos y nada, nos escribís los datos que queréis que hagamos la búsqueda para vuestro viaje y ya está algunos botsáis ya, lectores B os preguntamos si sois lectores B si queréis serlo, ¿vale? aquí tenéis una serie de ventajas de hecho, ya os diremos que este servicio también va a incluir ventajas para los lectores B así que si no lo sois, os animamos a que os hagáis lectores B pocas preguntas como veis, una serie de datos una serie de información datos personales información del viaje y nada, esto es opcional y muy importante, no se olvide darle a enviar si no le dais a enviar no hacemos nada, ¿vale? le dais a enviar la petición se queda almacenada y nosotros ya la iremos procesando en el momento que la recibamos os llegará un correo electrónico la dirección que nos habéis dado y ahí os iremos informando sobre los pasos siguientes es muy fácil, ¿vale? intentaremos ahora al principio ya os decimos no sabemos cómo va a funcionar esto si va a funcionar bien, mal si vamos a tener muchas peticiones pocas peticiones en fin, no lo sabemos por tanto, si funcionara y tardamos un tiempo en ofrecer esta información por favor, sé misericordioso con nosotros porque ya os decimos requiere un tiempo hacer estas búsquedas y nos gustaría hacerlo bien y nada más y simplemente este vídeo un poco para presentaros esto si tenéis cualquier comentario duda, consulta sobre el servicio no dudéis de utilizar los canales que os va a siempre os ponemos el correo electrónico aquí tenéis otra vez WhatsApp Twitter, Facebook, Google Plus cualquier red el método que más cómodo para vosotros os resulte aquí, usadlo nosotros estamos atentos y os responderemos seguro y nada y si creéis que resulte interesante pues también os pedimos que podéis compartir esta información pues en vuestras redes sociales porque queremos que esto si es interesante para ti podría ser interesante para otras personas que conozcan así que nada aprovecharos ahora que es gratis que ofrecemos esto de manera altruista y nada más esperemos que os guste y un saludo y un abrazo a todos ¿vale? hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!